La autoridad de las soluciones que se están dando, el ambiente para Amstel, el beneficio para nosotros va a ser que tendremos... Hemos avanzado bastante, tenemos 14 plantas de tratamiento de desechos sólidos, las cuales muchas de ellas habían colapsado, otras, una es el ejemplo de San Pedro de la Laguna, que en el 2016 tomó esa planta colapsada, casi 20 metros de basura afuera de la planta y él logró establecer esa planta, eso le ayudó, lo que ayudó mucho también a eso es la educación. La intervención se refiere más a generar estrategias y productos como diseños y campañas, esa protección del agua de la tu planta, como es el tema de la magia... La intervención se refiere más a generar estrategias... La intervención se refiere más a generar estrategias...